Ritmo Romántica, tu radio de baladas. El horóscopo de Yossi, en Ritmo Romántica, tu radio de baladas. Hola, ¿cómo están? Buenos días y bienvenidos a este tu espacio, nuestro espacio donde vas a conocer tu futuro, tu destino, a través del horóscopo aquí en Ritmo Romántica. Soy Yossi Díez Canseco. Ahora comencemos con el primer signo que tú ya conoces y este es Aries. Aries, comienzas el día tratando de concretar una idea muy grande. Tienes que tomar las cosas con calma. Los que tienen pareja, evita escena de celos y piensa bien que es tu propia inseguridad, no te cierres en tus ideas. Los que no tienen pareja, alguien que se interese en ti, pero tú le ves muchos peros a esta persona y te alejarás. Tu número de suerte es el número 8, tu palabra clave el equilibrio y tu color de suerte el anaranjado. Seguimos con el signo de Tauro. Utiliza tu intuición antes de tomar decisiones. Tienes que analizarlas bien porque te vas a arrepentir. Los que tienen pareja, cambia de actitud y no discutas por dinero. Los que no tienen pareja, estás retomando una amistad que se puede transformar en algo más. Tu número de suerte es el número 3, tu palabra clave la armonía y tu color de suerte es el celeste. Continuamos con el signo de Géminis. Una buena noticia, trabajarás hoy en equipo y superarás cualquier obstáculo. Los que tienen pareja, te sientes un poco solo, pero cambia de actitud y tu pareja cambiará contigo. Los que no tienen pareja, una llamada telefónica que esperabas por fin llega. Tu número de suerte es el número 14, tu palabra clave es la comunicación y tu color de suerte es el color melón. Ahora veamos qué dice el signo de Cáncer. Cáncer, cierras un acuerdo muy beneficioso para ti. Brillarás gracias a él. Los que tienen pareja, una llamada de atención que te ayuda a unirte más a la persona que amas. Los que no tienen pareja, no evites una conversación pendiente porque vas a alejar a alguien que en el fondo te importa mucho. Tu número de suerte es el número 6, tu palabra clave la decisión y tu color de suerte es el color verde. Seguimos con el signo de Leo. Entre dos opciones laborales, escogerás la mejor. Los que tienen pareja, estás actuando de una manera muy controladora, muy dominante. Cambia de actitud. Los que no tienen pareja, un nuevo romance, hoy atraerás a quien tú quieras y las cosas van a cambiar para ti. Tu número de suerte es el número 13, tu palabra clave el cambio y tu color de suerte el carmín. Seguimos con el signo de Virgo. Dejas atrás malos entendidos, hoy se te abre una gran oportunidad profesional. Los que tienen pareja, mucha inestabilidad que hoy se logra superar gracias al apoyo que te va a dar tu pareja. Los que no tienen pareja, te estás dejando llevar por un chisme que puede cambiar tu suerte en el amor. No escuches a otras personas y acepta conocer más a esta persona. Tu número de suerte es el número 9, tu palabra clave la confianza y tu color de suerte es el turquesa. Nosotros seguimos con el signo de Libra. Libra, los retrasos terminan, hoy actuarás con mucha sabiduría y sabrás tomar tus decisiones. Los que tienen pareja, momentos de mucha inestabilidad a causa de la otra persona, tienes que ayudarla a comprender que se está equivocando. Los que no tienen pareja, alguien te quiere conquistar y lo va a lograr a punta de detalles. Tu número de suerte es el número 8, tu palabra clave el equilibrio y tu color de suerte el anaranjado. Seguimos con el signo de Escorpio. Día muy competitivo, pero lo sacarás adelante gracias a tu perseverancia y fuerza. Los que tienen pareja, una demostración de amor que te hace sentir mucho más seguro de tu relación. Los que no tienen pareja, un cambio inesperado, una noticia inesperada que te llena de felicidad. Tu número de suerte es el número 1, tu palabra clave el cambio y tu color de suerte es el lila. Seguimos con Sagitario. Hoy concretas algo muy importante que te hará brillar en tu vida profesional. Los que tienen pareja, evita discusiones innecesarias, no pierdas el control. Los que no tienen pareja, la paciencia es la clave de todo. Espera porque esa persona se acerca a ti con buenas intenciones. Tu número de suerte es el número 3, tu palabra clave es la fertilidad y tu color de suerte es el color celeste. Nos encontramos ya con el signo de Capricornio. Hoy será lento, pero seguro y el éxito lo encontrarás, Capricornio. Los que tienen pareja, los malos entendidos continúan, no pierdas el control. Los que no tienen pareja, no insistas con esa persona que sola se va a acercar a ti. Tu número de suerte es el número 7, tu palabra clave es el éxito y tu color de suerte el amarillo. Seguimos con Acuario. Día de mucha presión y mucho trabajo, aléjate de personas conflictivas que no te dejan avanzar. Los que tienen pareja, tu pareja te ayuda a reflexionar esa actitud. Tan dura que has estado teniendo. Los que no tienen pareja, un nuevo comienzo, una nueva atracción, un nuevo romance en tu vida. Tu número de suerte es el número 1, tu palabra clave es la atracción y tu color de suerte el dorado. Seguimos con Pisces. Hoy es un día creativo donde brillarás y concretarás tus metas con facilidad. Los que tienen pareja, dejas atrás malos entendidos y logras un entendimiento. Los que no tienen pareja, hay alguien que te busca para conquistarte pero lo rechazas, te das cuenta que no es sincero. Tu número de suerte es el número 1, tu palabra clave es la habilidad y tu color de suerte es el verde claro. ¿Quieres amor en tu vida? ¿Buscas? ¿Necesitas reconciliarte con alguien de repente? Pues recibe tu predicción de amor diaria. Envíame un mensaje de texto al 400 con tu signo desde tu celular y cambia tu destino en el amor. De regalo te envío todas las semanas un ritual preparado especialmente para ti, según tu signo. Si quieres, por supuesto, conocer más de tu futuro, de tu destino, encontrar respuestas, encontrar soluciones, mis psíquicas y yo te ayudaremos. Marca el asterisco 400 desde tu celular o el 14141 desde tu fijo o ingresa a chateaconjossi.com y cambia tu destino. Yo me despido de ti y regreso, por supuesto, mañana a las 9 en punto como siempre, aquí en Ritmo Romántica, tu radio de baladas.